Cambiando a temas ambientales en la capital, los acuerdos de conservación firmados en la Reserva Thomas Van der Hamen para su restauración ecológica avanzan sin contratiempos, pues a la fecha más de 1.700 árboles han sido sembrados en la Reserva y en la parte de La Conejera. El primer acuerdo de conservación firmado a finales de 2020 con los propietarios de la hacienda La Conejera empieza a dar sus frutos. Los árboles que ven aquí, que están a nuestro alrededor, son más de 1.735 árboles que hemos ido sembrando con el equipo de restauración de la Secretaría de Ambiente y que queremos ahora, por supuesto, mantener y asegurar que sigan en el tiempo y de lo posible vincular a los programas de la CAR. En este sitio de la Reserva, 40 especies diferentes de árboles ayudan a la conservación y la actividad de restauración ecológica, pues el pacto contempla 19.24 hectáreas. En 9.82 de ellas se plantaron dichos arbolados. Cambiar nuestra relación con los propietarios de suelos en áreas protegidas o en suelos de protección que no han tenido la oportunidad de desarrollar otras actividades económicas que quieren conservar pero que necesitan un poquito de apoyo de parte del Estado. Según explican, la hacienda La Conejera es de vital importancia para la Reserva, pues ayuda a conectar puntos clave. A través de esa biodiversidad, a través de las coberturas vegetales, estamos ayudando a que el agua que viene desde los cerros y va hasta el río Bogotá se conecte y cumpla con su servicio. En los próximos meses esperan implementar estrategias en 100 hectáreas de la Reserva. A la fecha ya van 70 conservadas. La Conejera